El príncipe Guillermo, cada vez más cerca de Rose Hamburí y más lejos de Kate Middleton. El matrimonio del príncipe Guillermo y Kate Middleton atraviesa uno de los puntos más críticos de su historia, luego de que salieran a la luz los rumores de que el hijo del rey Carlos le era infiel a su esposa con Rose Hamburí, una amiga que ambos tenían en común. Si bien las especulaciones de este romance oculto entre el príncipe Guillermo y Rose Hamburí comenzó en febrero de este año después de San Valentín, la realidad es que desde el 2019 se vienen desvelando imágenes en las que se lo veía al príncipe de Gales junto a su presunta amante durante el tercer embarazo de Kate Middleton. A partir de allí, Kate Middleton le pidió al príncipe Guillermo eliminar a Rose Hamburí de su círculo de amigos, siendo que la marquesa de Cholmondeley era amiga y vecina del matrimonio cuando residían en Norfolk. Sin embargo, esta amistad se rompió cuando surgieron los dichos de amorío entre el nieto de la reina Isabel y la esposa de David Cholmondeley. Kate Middleton le pidió al príncipe Guillermo eliminar a Rose Hamburí de su círculo de amigos. Desde entonces, Rose Hamburí ya no tiene la misma afinidad con la casa real británica que hace cuatro años, por lo que sus encuentros con el príncipe Guillermo se han mantenido en un secreto total. No obstante, con el nuevo cargo que ocupará su marido en las próximas semanas, el nombre de la exmodelo volverá a resonar fuerte en la corona. Pese a todos los intentos de Kate Middleton por mantener lejos a Rose Hamburí del príncipe Guillermo, esto está lejos de ocurrir. Y es que su esposo David Cholmondeley fue ascendido a Lording Waiting, donde tendrá funciones que lo pondrán en la primera línea de la monarquía británica. De esta manera, Rose Hamburí se acercará automáticamente a la corona británica, donde volverá a estar junto al príncipe Guillermo y a Kate Middleton, pese a los intentos que hizo esta última con mantenerla distanciada de su vida. ¿Se avivarán las polémicas?